Esto sucedió en Alofoque Radio Show. Bueno, seguimos en vivo, esto es Alofoque Radio Show por Power 103.7. Al inicio del programa dijimos que íbamos a compartir con esta estrella. Y está en vivo en Alofoque Radio Show, la reina del bastimento. ¿Quién? ¿Quién? La reina del bastimento. Cuente, Piera. Fuera, Miguel Copo. Fuente. Fuera. ¿Dónde está DJ Topo? Hola, mira Topo ahí, Bernie. ¿Dónde? Al lado tuyo. No lo veo. ¿Y qué a la vez pasa contigo? No le está dando algo a Topo, que no lo ve. ¿Dónde lo veo? Míralo ahí. No lo veo. Cuente, Piera. Bernie, gracias por asistir a esta humilde invitación. Gracias. A este humilde y no escuchado programa. Alofoque Radio Show de Escuela Urbana. Personaje muy pintoresco, muy amado y muy odiado. Eso es así. ¿Verdad? En las redes sociales, en la calle, en la vaina. Amo que me odien. ¿Eh? Amo que me odien. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, si tú me odias, me hablas Mario y puedo responderte como me gusta. ¿Verdad? Con plebería, claro. ¿De dónde nace la vaina? De la vagina de una mujer. ¿De dónde nace ese personaje? Ah, el personaje. Ese personaje nació en el 2001 en Telecentro, cuando era Telecentro, cuando era Ban Inter. Cuando estaba... Cuando había cuadro. Cuando había dinero, exacto. Cuando había dinero. Pero nació ahí un programa que era de Luis Manuel Aguiló. Ajá. Nadie es perfecto. Ah, sí. Y ahí rodó y rodó y rodó y rodó hasta que terminó Donde los Pájaros y ahora estoy aquí. Vimos la forma roja a Bella Carolina con Enrique Crespo. Pues sí. ¿Eh? Yo no entendí. ¿Qué tú pensaste cuando viste esas imágenes de ellos juntos? Que obviamente, Enrique, como siempre se aprovechan de la prueba de Benja, Enrique se quiere aprovechar de Benja. Él pensando que el protagonista de aquel suceso desde hace casi tres años era él. Y él pensó como que iba a impactar aquello, como que yo con Benja va a ser un escándalo. Sin pena ni gloria. O sea, no. Los protagonistas somos ella y yo. Y nunca me verán con ella. Exactamente. Nunca me verán con ella, ¿eh? Pero no pasó lo mismo. ¿Y por qué no? Porque, o sea, porque no me interesa. O sea, a mí no me interesa. Una pregunta. ¿No pasó lo mismo contigo y con Maza? Tú háblate de todo de Maza y después caíte allá a su estudio. No, pero con Maza. Pero Maza y yo nunca peleamos. Maza y yo nunca peleamos. Lo de Maza y yo fue que él me estafó y yo le reclamé. ¡Ey! 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 Eso fue todo. Eso fue todo. Eso fue todo. Espérate, espérate. Todo me estafó. Yo le reclamé. Él tranquilo. Hicimos las paces y ya. Pero entre Benji y yo ya es algo personal, mi amor. Relájate. ¿Algo personal? Algo muy personal. ¿Cómo mirarlo a Ruiz? Yo no me voy a hacer el ridículo. Decirle que de repente a la gente. ¡Ay, mira! Somos amigos Benji y yo. Claro que tú te estás volviendo loco. Yo no uso droga. ¿Por qué tú miras topo? No. ¿Y por qué tú miras topo? ¿Y dónde está el topo? O sea, tú estás droga topo. Con razón defiendes tanto a ver. Yo no le llamo a la de Mayo, espérate. Mira, eh. Háblanos de tu incursión. ¿Qué te quieras? Háblanos de tu incursión con el dembow. Soltarte la televisión en banda. La competencia de la Delphi. Claro que no, no. La Delphi, es la carrera de la Delphi. Esa no es la mía. Lo mío es para joder. La Delphi. Lo mío es para joder. Hija de Santa Malta. La delphi. Y yo es tan miguera. Tú y yo en distrito quisieron joder a la Delphi. No pudieron. ¡Claro! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Por supuesto que no. O sea, por supuesto. No, hicimos esto. Para traer oro. Con los maricones, cantando. Y los UM. Y los UM. Y los UM. ¿Qué es UM? Déjalo ahí, por favor. Mira, John John Dittrito es un hombre transsexual y con su mujer. Es verdad. Mírame. ¿Quién? Ya, ya. Tú que tuviste en ese torno íntimo de John Dittrito, Milka, la vaina. John Dittrito quiere a Milka. ¿Milka quiere a John Dittrito? ¿Milka lo quiere? Sí. Vea acá, ¿cómo nació eso de tú cantar con John Dittrito? Ah, mira. Lo que pasa fue que el año pasado, fue el año pasado, no me acuerdo. El año pasado estábamos en Nueva York y yo estaba haciendo mi show. La reina de Nueva York. Tú lo sabemos. Ah, pero por supuesto. ¿Qué es la pitoniza, Ditt? ¿Qué? ¿Qué? Ni aquí siquiera. Ni en su programa siquiera. Pájaro de sabroso. Déjame decirle algo. Yo estaba en Nueva York con mi show y mi vaina. Sí. Que siempre voy a Nueva York a eso. ¿Qué pasa? En dos discotecas donde yo tenía el show mío, también estaba presentando Milka y él. O sea, hubo un momento que, en un momento la gente dijo, le voceaba a él que cantara la canción. El cocoró. El cocoró. El himno de los pájaros. Ajá. Pero era como fuerte el pobrecito hacerlo solo. Sí. O sea, la gente como comenzó a decir, Bernie, que estuvo, que estuvo, que estuvo. Y yo, claro que no. O sea, imposible. Yo, claro que no. Pero, Bernie, ven, ven, ven. Mi amor, me cargaron para la pista, me llevaron. Y tú, guapa. Ahí, no, yo no quería. O sea, ni siquiera me sabía la canción del Pipo esa. No te la había. Ni siquiera me la sabía la canción. Sí, pero yo supe que yo andé trito y tú me hacías una perdida como por dos horas. No, no relajes. No, no relajes. Y ahí fue que sale el Fitur. Entonces, de esto, nos encontramos en otra discoteca, en otra discoteca, lo volvimos a hacer. Entonces, planeamos que cuando estuviéramos en el país, íbamos a grabar y grabamos la canción Bástelo y ya. Y ya, pero ya, se quedó ahí. O sea, se quedó ahí entre él y yo. Ok. Pero yo sigo. Ok. Bueno, otra cosa. ¿Por qué dejaste a Massa ahora? Massa, te estaba yendo muy bien con Massa. ¿Por qué dejaste a Massa? No me atendiendo con Massa, si se nada más grabó un solo día, con un domingo. Se grabó los domingos todos los programas y fui un solo día. No, yo lo dejé porque vi... Es verdad que el Massa es el que te agarró de la pared así como te iba a grabar. El que sabe ahora, dime. Tú o yo. Deja desarrollar a la Verne y todo. Mira, me fui del programa, ¿sabes por qué? Porque yo entendí, yo entendí ahí que aparte que las noticias no salían frescas, porque se grababa el domingo y se presentaba, o sea, en la semana, ya eran noticias como... Caía el dillito por preso el lunes. Parecían viejas. Entonces también vi que hacen un programa con nueve mujeres, con nueve ñames. Explícame. Aquí no me ha dado un programa. Explícame eso, por favor. O sea, nueve mujeres. Y yo le pregunto a Massa, Massa, explícame por qué tantas mujeres. Y no se puede explicar. Y yo decía, bueno, esto es una mierda. Un juego de voleibol. Era jugador de voleibol. Me voy de aquí, no volví más. Oh, freco. Aparte que la jefa de... ¿La jefa de dónde? Habla, habla. ¿Está asustado? La jefa del canal, la licenciada, me dice a mí, me dice, lo mejor que puedes hacer es estar antes del programa, porque ese programa se va del aire y como tú vienes con tu programa se va a ver feo. Y yo, ¡ah, es así! Y no volví más. ¡Chufino! Pero está en el aire todo. Premio, premio soberano. 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 Soberano, soberano. O sea, lo digo al paso, soberano. Te vamos a ir diciendo nombres y tú vas del parecer de tu vestimenta. Dale, dale. Mel y Mel. Ah, bueno, que esto estuvo nominado porque era la modelo de Verano Presidente. Por más nada. Ey, ey, ey. Más nada. Ey. Mel, por favor. Más nada. No le tomó el mérito a Mel y Mel. Nada. No, estuvo de más. Y la vestimenta. Estuvo, estuvo de más. Y la vestimenta. Ahí me gusta. Parecía un repollo, bellista. Parecía un repollo. Increíble. La primera vez que veo a una mujer con los senos debajo de las astilas. ¡Ay, Dios! ¿Cómo es? Despatillado, despatillado. ¿Qué pasa, güey? Tú me he purgado, o sea, el pecho. Despatillado. Ey, ey, ay, 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 ay. Y los senos ahí. Se le gobernaba. Si tú me preguntas, si tú a lo mejor que me preguntas es porque quieres respuesta. Ok. Los senos de Patillado. Hablano de la material. Patillado. Hablano de la material, que abusan con la material. No, la material. Bueno, sí, mira, en cuanto a la alfombra, se abusaron de ella porque no le permitieron nunca. El Giancarlo, como siempre, el grupito. Sí. El amiguismo y la cosa. Sí, sí, sí. La gente. O sea, tuviste mucha gente en la alfombra, gente que nadie quería ver. Gente que nadie conocía. Infame, o sea, mucho. Di dos, dos, tres nombres. Entonces, ¿qué? De que no quería ver a la gente. Ese es el problema, que ni los nombres me estén. Ese es el problema. Este es de los futuros divorciados, futuros divorciados. ¿Ustedes saben quiénes son ellos? Sí, cuatro pajaritas que cantan. Pero está bien que lo entrevistaran a ellos. Sí. Verde, verde. ¿Tienen derecho, Melvin? Sandra Verrocarr tuvo bien que la entrevistaran a la alfombra. Ah, sí, la entrevistaron, claro, porque como la transmisión era del canal, por eso la entrevistaron. Pero Sandra Verrocarr no es para entrevistarle a nadie. Sí, porque Sandra Verrocarr no sabe hablar nada, una bruta. Y ya sé ella en el programa. ¿En el programa? Sí. Ese es bonita. Ese es bonita. Ese es la esposa de mi hermano. Ese es un mujerón. Ese es un mujerón. Crazy Design, cuidado. Ese es la esposa de quién? De Crazy Design, de lo te que te que. Verde, háblame de la exclusiva. Y de Yanira la exclusiva. Háblame de la exclusiva. Háblame de Yanira, de Yanira la exclusiva. Yanira no tiene familia, ¿eh? Una pregunta. ¿Cómo cuántos años tiene Yanira? Muchos. Y tiene un tatuario muy lindo. No tiene familia. Señores, cuando usted, cuando, ¿tú eres familia de Yanira? No. Cuando estén llegando los premios, cuando usted se está acercando el Castandra. Amárrela. Amárre esa loca. El soberano, el soberano. Ajá, el soberano. Discúlpame que vuelva a decir. Amarren esa señora porque está muy fuerte y ya ridículo. Yanira, Yanira es más vieja que la cordeón de Fefis. La mujer de, de, de. Cuando Dios dijo hágase la luz, yo estaba sometida por robo de luz. Ya digo. Para que lo sepa. Pobre señora. Dime una cosa. Ella, mira, ella es una especie como de la materialista, pero en otra versión. Eh, 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 espérate. Que ha invertido todo el dinero en tu carrera. Eh, 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 no, 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 no. Déjenme hablar, déjenme hablar. ¿Quién no sabe que la materialista se ha fajado? No, no, no. Se faja como una perra. No te acuerdo, no te acuerdo. Pero no se faja entonces. No. No se faja. Trabaja mucho. Trabaja mucho. Pero óyeme, pero óyeme, normal. Óyeme. La materialista, yo la admiro a ella, sabe que ella se faja como una desgracia. Vive grabando discos a cada momento. Videos y todo, videos chulísimos y carísimos. Pero es que. Ha cosechado. ¿Cuándo va? ¿Cuándo? Tu mente. ¿Cuándo ha cosechado? Y tampoco va a cosechar nada. La materialista es una mujer que está buenísima. Una mujer muy linda. Bella, bella, bella. Muy linda y tiene otras posibilidades. La materialista. Que deje este cara. Dios.